Con FAI cifra en un 58% la caída sufrida por los bares y restaurantes de Ávila con motivo de la pandemia. Mientras, de momento, tan solo la mitad de los hoteles han abierto sus puertas. La mirada se pone en los abulenses, los turistas y los empresarios. La Junta ha entregado a la Confederación Abulense de Empresarios nuevos carteles con recomendaciones sanitarias que deberán colocarse en los establecimientos turísticos, pensando en todos ellos. Usar la mascarilla, mantener la higiene de manos, desinfectar las instalaciones inmobiliario y facilitar el pago por medios electrónicos son algunos de los consejos que recoge. Muy buenas tardes, ¿cómo es martes 14 de julio? Arrancamos la actualidad de esta jornada mirando los establecimientos turísticos, pero hay más asuntos también relativos, por ejemplo, al transporte. Vamos con titulares. Ávila recupera en esta semana seis conexiones con Madrid y cuatro con Salamanca. El resto deberán esperar hasta septiembre. Desde este lunes circulan, por tanto, tres trenes más entre Ávila y la capital de España en su conexión de ida y vuelta. Y dos más con la ciudad charra también en ambos sentidos. El compromiso de Renfe con la Mesa del Ferrocarril incluye una nueva reunión antes de que finalice julio. Y en las carreteras finaliza la campaña de control de velocidad de la DGT en la que ha colaborado la policía local. En torno a 1.700 vehículos fueron controlados por ella la semana pasada mediante 17 dispositivos que se han instalado en la ciudad y fruto de ello se han propuesto 26 sanciones, de las cuales cinco han sido notificadas en el momento. Hemos asistido a uno de esos controles. Y en Crónica Política el PSOE ha hecho balance esta mañana del primer año de legislatura en el área de Hacienda del Ayuntamiento. Los socialistas tienen dudas del destino de los fondos habilitados para hacer frente a la pandemia y por ello han registrado un escrito pidiendo información al respecto. Acusan además a por Ávila de ir dejando facturas de proveedores en el cajón, tal y como criticaban al gobierno del PP. Y le piden además que cuanto antes les entregue un borrador de presupuestos. Y de la subdelegación hoy nos llega esta imagen. Junta local de seguridad con presencia del subdelegado, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, para perfilar lo que será la feria taurina de este fin de semana. Una cita para la que se están superando las expectativas y es que aseguran desde la organización que ya se han vendido en torno a 500 entradas para cada festejo. Y hoy en Tiempo de Deportes miramos a la provincia. El gran premio Candeleda Gredos de BTT que se iba a celebrar este fin de semana se cancela. Ha sido el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta el que ha dado este paso por los diferentes rebrotes que se están dando en estos días. Se devolverá el importe a los ya inscritos. Y también les contaremos que el UCAP Racing ha superado con nota el Rally de Zamudio. Tras meses sin poder competir, por fin se ha retomado la actividad deportiva para el equipo de la Universidad Católica de Ávila, que ha tenido un gran papel en la prueba vasca. Luego se lo contamos. Es la imagen de esta jornada de martes 14 de julio, cielos despejados, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 13 grados. En la provincia, 7 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias. Lo hacemos con los establecimientos turísticos abulenses porque bares, restaurantes y hoteles van poco a poco adaptándose a esta nueva normalidad. En ellos piensa la Junta de Castilla y León que esta mañana ha entregado a CONFAE un nuevo decálogo de medidas sanitarias. En su presentación se ha cifrado el daño que les ha hecho la pandemia. Elena Rodríguez. En la Delegación Territorial de la Junta se ha presentado en esta jornada un nuevo cartel con normas higiénico-sanitarias por la COVID destinado a establecimientos turísticos. Un decálogo que llega a los empresarios abulenses a través de CONFAE con el fin de reforzar la seguridad y ver crecer así el sector turístico y hostelero. Solamente el sector de la restauración ha caído en estos meses un 58%. Un nuevo decálogo con diferentes medidas sanitarias que se colocarán en los establecimientos abulenses con el fin de concienciar de la importancia que tiene seguir la normativa para prevenir nuevos contagios. No solamente en que no se propague el virus sino también en identificar perfectamente unas zonas seguras que son precisamente las zonas de restauración, las zonas hoteleras donde cualquier turista, donde cualquier ciudadano puede acudir con plenas garantías. Con la reapertura de los bares, hoteles y restaurantes son muchos los empresarios quienes deben cerciorarse de que los clientes obedecen y respetan el distanciamiento. Nosotros hemos convertido en vigilantes en el cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque somos los primeros interesados que se cumple la norma, porque no queremos desactivar el protocolo de COVID-19. Queremos colaborar con la administración. Todo ello con el fin de evitar una nueva caída en el sector. Entre los meses del confinamiento y la llegada del periodo estival, el turismo rural ha visto crecer notoriamente su demanda, a diferencia de los hoteles situados en la capital o el sector de la restauración. Aproximadamente la mitad de los hoteles todavía no han abierto y en el tema de restaurantes y bares la caída del consumo es de aproximadamente un 58%. Porque aunque queramos disfrutar del verano y el periodo de vacaciones, no debemos olvidar la mascarilla y mantener el distanciamiento en todos los establecimientos. Asegura la Confederación Abulense de Empresarios que con la entrega de esos carteles informativos, la Junta de Castilla y León se repite en otro gesto de apoyo durante la pandemia, algo que también dicen está haciendo la Diputación. Eso sí, echan en falta la colaboración del Ayuntamiento. Lo ha dicho así esta mañana Juan Saborizo. El Ayuntamiento de Vila no está colaborando con el mundo del comercio, ni con la hostelería. No colabora. No vemos una colaboración plena. No es una crítica, es una realidad. No me invento absolutamente nada. La colaboración no es buena porque tenemos el IBI, como bien sabéis, que ya le tenemos que pagar. Lo hemos dicho siempre, un impuesto que usted me lo perdona durante dos meses y luego tengo que pagarlo, eso no es ninguna solución. Estas medidas, estas medidas que hemos puesto en la mesa del comercio y en la mesa del turismo, eran medidas para allá, para acometerlas inmediatamente y no las conocemos. De hecho, no nos han vuelto a llamar ni a reunirnos. Por lo tanto, CONFAE y sus federaciones están asistiendo a todas las mesas. Estamos colaborando, estamos aportando ideas, pero no vemos que ninguna se desarrolle. Frente a la caída sufrida por los bares y los restaurantes, hablamos del despegue de los alojamientos de turismo rural. Es el caso de muchos abulenses que prefieren no salir de casa y también de muchos turistas que buscan la desconexión y el ocio, pero sobre todo, la seguridad. Un año en el que el turismo rural está siendo la salida para muchos veraneantes, y en concreto las casas rurales, que destacan por la intimidad y el aislamiento de las grandes ciudades, así como por las medidas de seguridad que procuran especialmente los propietarios. Y hacemos desinfecciones más prolongadas que las que hacíamos antes cuando se vacían de clientes, un día más prácticamente para terminar de desinfectar todas las estancias. Y es que muchas de estas casas ya tienen lleno todo el verano. Todos los años han sido bastante buenos. Lo único que ha sido que este año ha sido todo repentino, a partir del 21 de junio, se ha rellenado todo. Gracias a Dios tenemos todo cogido ya hasta el mes de septiembre, y bueno, pues la gente está respondiendo bastante bien al turismo rural. Aunque al principio no fue sencillo, con la llegada de las primeras fases de desescalada, poco a poco se fue viendo la luz al final del túnel. Aparte de los meses que hemos tenido cerrados, que eso ya no vamos a recuperar, porque hemos perdido temporada además de Semana Santa, Puentes de Mayo y demás, pero ahora mismo hay que tirar para adelante. Por lo menos conseguimos en la fase de movilidad de Ávila, traer clientes de Ávila Capital, y eso nos ha permitido también ya rascar algo de ingresos en mayo y junio. Porque en tiempos de coronavirus, el turismo rural se perfila como destino idóneo para disfrutar el verano. También el turismo nos deja esta otra imagen de vuelta a nuestra capital. Nos quedamos de mano del Ayuntamiento en la Casa de las Carnicerías, donde ha habilitado un ticket point para facilitar el acceso a la muralla. Durante el fin de semana se han registrado 149 visitas a través de este sistema, por lo que se ha decidido implantar también en el centro de recepción de visitantes. Se evita con ello la manipulación de dinero en efectivo, dando la posibilidad de pago con tarjeta. Cambiamos de asunto, nos vamos ahora hasta la subdelegación de gobierno en Ávila, donde hoy se ha celebrado Junta Local de Seguridad. Ha sido con motivo de la Feria Taurina que este fin de semana tendrá lugar en Ávila. Una reunión presidida por el subdelegado de gobierno con presencia del Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y los distintos cuerpos de seguridad. Y es que la Plaza de Toros de Ávila acoge este próximo fin de semana la primera Feria Taurina en la Nueva Normalidad. Y aseguran desde la organización que se están superando sus expectativas. Lourdes Álvarez. La feria ha captado el interés de numerosos aficionados a la Fiesta de los Toros y es que ya se han vendido en torno a 500 entradas para cada festejo. Recordemos que el día 17 se celebrará un concurso de recortes. El 18 pisarán la arena Finito de Córdoba, López Simón y Calita con toros de Bellosino. Y el domingo 19 el cartel estará compuesto por los espadas Morenito de Aranda, Manuel Escribano y Octavio Chacón con toros de la ganadería de Adolfo Martín. La venta anticipada se hace a través del número de teléfono que ven en pantalla. Y recuerden que a partir de mañana también será posible en la taquilla de la Plaza de Toros. Hablábamos antes de seguridad con esa junta local que se ha celebrado en su delegación con la mirada puesta en esa feria taurina. Pero hablamos ahora de seguridad en otro sentido, en las carreteras, donde ha concluido ya la campaña puesta en marcha por la DGT para control de velocidad. En ella ha colaborado también la policía local de Ávila que ha controlado unos 1.700 vehículos. Se buscan emplazamientos susceptibles de mayor siniestralidad o en los que se suele circular a mayor velocidad de la debida. Vamos a efectuar un control en uno de los pasos de peatones con mayor siniestralidad que tenemos en esta ciudad, entre comillas, tampoco es muy exagerada relativa a la velocidad. Un paso en el que se debe circular a 20 kilómetros por hora, pero... Mira, a ver si la ha cogido. Mírale, ¿vale? A 62 kilómetros por hora. Pues daros cuenta, fíjate, qué posibilidades tiene este vehículo de si se atraviesa un peatón, un niño o algo, de frenar. Ninguna. Porque está demostrado que a mayor velocidad más graves son las lesiones en caso de accidente. Lo que se pretende evitar en estos momentos es, lo que se está poniendo en los pasos de peatones a lo más, es que si existe un atropello, que la lesividad del peatón sea lo menos posible. El objetivo de este tipo de campañas es bien claro. Hacemos controles tanto en estas vías, en este determinado, como en vías de entrada y salida de la ciudad, debido a que son vías con doble carril de circulación, y lo hacemos por la necesidad de calmar la velocidad del tráfico. En torno a 1.700 vehículos han sido controlados mediante los 17 dispositivos que se han instalado en la ciudad a lo largo de la pasada semana. Fruto de ello, se han realizado 26 propuestas de sanción, 5 notificadas en el momento. Y del transporte por carretera al ferroviario, se lo contábamos en titulares. Ávila recupera en esta semana 6 conexiones con Madrid y 4 con Salamanca. El resto, Ana Agustín, tendrán que esperar hasta septiembre. Buenas tardes. Este lunes, Renfe ha puesto en funcionamiento tres trenes más entre Ávila y Madrid en su conexión de ida y vuelta, y dos con la capital charra también de ida y vuelta. De esta manera, se ha pasado de 10 trenes diarios entre nuestra ciudad y la capital de España a 13, y en el caso de la conexión con Salamanca, se amplía de 3 a 5 al día. En realidad, los dos nuevos trenes entre Ávila y la ciudad salmantina son los mismos que nos unen con Madrid, con voys de media distancia que continúan su recorrido tras pasar por nuestra ciudad. Para el resto de servicios y frecuencias que se perdieron durante la pandemia, incluidos los trenes que nos unen con Valladolid, habrá que esperar hasta el mes de septiembre, ya que, como anunció la semana pasada Renfe, irán ampliándose los servicios de forma paulatina en función de la demanda. Eso sí, la operadora se ha comprometido en su encuentro con la mesa del ferrocarril a que se recuperarán totalmente todos los que se perdieron y se seguirá avanzando en la próxima reunión prevista antes de que finalice julio. Pues cambiamos ahora de asunto, abrimos la crónica política desde el Ayuntamiento de Ávila y lo hacemos de mano del Grupo Socialista que ha reivindicado al equipo de gobierno que lo antes posible les entregue un borrador de presupuestos de cara a 2021 con el fin de tener tiempo para preparar las enmiendas que consideren oportunas. Entre tanto, esta mañana han hecho balance del primer año de legislatura en el área de Hacienda. Para el PSOE este año de legislatura ha estado marcado por la subida del impuesto del IBI destinado, entre otros asuntos, afirman, al pago de los salarios de los siete concejales liberados. Fueron a lo fácil, con un 9% casi en el IBI, que suponía un incremento de un millón y medio de ingresos sin mover un dedo a costa de las economías de los ciudadanos. Por cierto, cuyos efectos van a llegar ahora en el peor momento, cuando todos los vecinos y vecinos de Ávila estamos sintiendo los efectos económicos derivados de la pandemia. Señalar en cuanto a la ordenación de pagos que a estas alturas de la legislatura algunas subvenciones, como las destinadas a las asociaciones de vecinos del Consejo de Barrios, están sin cobrar, al igual que algunas facturas con fecha del 2019. Acusan a por Ávila de repetir lo que han criticado al Partido Popular. ¿Qué pasaría, como digo, si esos proveedores nos empezaran a reclamar intereses por no cobrar en tiempo y forma? Pues no lo quiero ni pensar. En el área de contratación ponen como ejemplo lo que ya denunció el PSOE relativo al servicio de desbroce de la ciudad. Pretendían, basándose en la necesidad y en la premura y la falta que hacía de llevar a cabo esas labores sin contratación ninguna y sin licitación darle los trabajos a una empresa, como digo, sin someterlo a la pública concurrencia. Saben ustedes que el Grupo Municipal Socialista se negó rotundamente a esa cuestión. Es verdad que en principio lo sacaron adelante y después dieron marcha atrás por un informe técnico del interventor que tampoco avalaba esa fórmula. En cuanto a la gestión económica durante la pandemia, critican que de la modificación presupuestaria aprobada en el pleno del mes de mayo, con más de un millón de euros, solo 500.000 se han destinado a este fin. Parte de ese medio millón de euros suponemos que están siendo destinados a financiar contratos menores para actuaciones promocionales de comercio y turismo. Y digo y recalco lo de suponemos porque nos estamos enterando de este tipo de contrataciones a través del perfil del contratante. Ante la opacidad señalan que mantiene el equipo de gobierno, han presentado por registro un escrito para que se detallen de manera pormenorizada estos gastos. Pero no dejamos al PSOE que también ha solicitado una comisión monográfica sobre las obras de la piscina cubierta después de que se resolviera el contrato de dirección, también el de ejecución, con las adjudicatarias. Hablan de opacidad en turno a este asunto. La razón que se nos dio para ello es porque ambas empresas se llevaban muy mal, no se entendían. Nosotros, desde luego, no sabemos ni conocemos que la normativa en materia de contratación establezca la necesidad de resolver contratos administrativos de obras o servicios porque se lleven muy mal entre sí. Y lo que tenemos ahora es una obra empantanada, si me permiten la expresión, paralizada y sin visos de que vayamos a tener la piscina, desde luego, en este año, de ninguna manera. Y también en Crónica Política Municipal, el Partido Popular pone la mirada en los colegios. En este caso exige al equipo de gobierno que atienda e intensifique su higiene. Y es que consideran vital planificar la limpieza de cara al curso 2021. Su concejala inmaculada posee, subraya, que el consistorio debe velar por la seguridad y las condiciones higiénico-sanitarias de los espacios donde se trabaja. Por ello, solicita que se refuerce la limpieza de los centros educativos como competencia municipal, igual que se va a hacer con los espacios deportivos y la cubierta a multiusos mediante la ampliación del contrato con la concesionaria. Y ahora vean estas imágenes tomadas en San Juan de la Nava y Santa Cruz de Pinares, donde los ataques se repiten. UPA califica de inaudito el abandono que sufren los productores y denuncia la situación que padecen los ganaderos de la comarca de Pinares por los constantes ataques de lobo a su ganado. Acusan a la Junta de dejadez e inacción en la gestión de este cánido. Aseguran que se limita a contar el número de ataques y muertes sin hacer nada por evitarlo. Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad de la delegación territorial y la Consejería de Medio Ambiente para que se controle la especie en la provincia. Sin ningún nuevo positivo por COVID-19 en las últimas horas en Ávila. En este martes no se han registrado nuevos casos en nuestra capital y provincia. Sí en la comunidad, donde la Junta da hoy cuenta de 44 confirmados por PCR, 15 de ellos en las últimas 24 horas. En Castilla y León no ha habido nuevos fallecimientos en esta jornada. Con ello, en Ávila el número de muertes se mantiene en 143 en el complejo asistencial y 127 en residencias con positivo confirmado y 85 con síntomas compatibles. Entre todos podemos reactivar Ávila, ahora más que nunca, cuando compres que sea en Ávila. Es el momento de consumir aquí, en nuestros establecimientos. Es el momento de vivir nuestra ciudad. Confía en Ávila porque estamos preparados. Este es un mensaje del Ayuntamiento de Ávila en apoyo a todos los comercios y establecimientos de nuestra ciudad. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias para contarles que la Universidad Católica de Ávila ha presentado su vídeo Os Echo de Menos a la undécima edición de los premios corresponsables. Se puede votar hasta el viernes 17 de julio y es que la decisión está en mano de los ciudadanos. No escucho un sonido, ni vuestras carreras por las escaleras al llegar tarde a clase, tampoco vuestras risas, ni vuestros planes del fin de semana. Así comienza el emotivo vídeo que ha producido la Universidad Católica de Ávila, en el que narra en planos subjetivos su nostalgia tras el cierre de sus puertas físicas el pasado 13 de marzo, con motivo de la declaración del estado de alarma ante la pandemia del coronavirus. Ahora la Universidad ha presentado este trabajo a los premios corresponsables, que reconocen no sólo el que se comunica, sino cómo. Son varias las categorías que componen la undécima edición, y en el caso de la UCAF opta al mejor vídeo corporativo o audiovisual. Un concurso en el que se podrá votar hasta el viernes 17 de julio a las 12 de la mañana. Es muy fácil, accediendo a la página web www.observarse.com y localizando la categoría de escrita, cualquier ciudadano puede decidir con su voto si la UCAF logra este reconocimiento. Arranca una nueva edición de Venero Claro. Banqui y la Fundación Ávila apuestan por un ocio seguro en el octavo campamento Banquia-Venero Claro. Desde mañana las instalaciones que posee Fundación Ávila en Navaloenga acogerán al primero de los dos turnos con 60 campistas, un tercio del aforo previsto inicialmente. Este octavo campamento se desarrolla del 15 al 26 de julio y del 29 de julio al 9 de agosto, adaptando los protocolos sanitarios marcados por la Junta de Castillilio. Y en lo social, Banqui y la Fundación Ávila colaboran con Cáritas y con FAEMA en varios servicios. Ambas empresas colaborarán a partir del 15 de julio con Cáritas Diocesana en la recogida de alimentos para paliar los efectos de la COVID-19 en las familias abulenses. Desde el Economato Social de Cáritas se proporciona el acceso a productos de consumo básico a personas con falta de recursos. Además, dentro de la convocatoria de ayudas a proyectos de acción social, Banqui y Fundación Ávila han apoyado el proyecto Lenguaje y Comunicación de FAEMA, que consigue poner en marcha el servicio de Logopedia con un presupuesto de 3.000 euros. Se atenderán de forma individualizada las necesidades de 800 usuarios en toda la provincia mediante el desarrollo de talleres de lenguaje y comunicación destinados a aquellas personas con problemas de salud mental para mejorar su interacción social. Y también con la colaboración de Fundación Ávila, Iván, que a Cruz Roja, española, ayuda a 84 familias vulnerables de Ávila a minimizar el impacto de la pobreza energética. Este 2020 se van a repartir 84 kits para mejorar la eficiencia energética de hogares de familias de toda la provincia. Los 84 kits contienen bombillas LED de bajo consumo, regletas, burletes bajo puertas y para ventanas, paneles de radiador reflectantes y difusores de agua. Hoy en Tiempo de Deportes hablamos de BTT. Malas noticias para los amantes del ciclismo BTT. Y es que el gran premio de Candeleda que iba a disputarse este domingo, perteneciente al Open de España, BTT Cofidis 2020, ha quedado cancelado tras la decisión desfavorable con respecto a su celebración por parte del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La decisión se ha tomado debido a los diferentes rebrotes de COVID-19 que están surgiendo en los últimos días. Así lo ha confirmado la Real Federación Española de Ciclismo, que ratifica la cancelación de esta prueba de bicicleta de montaña, por lo que este martes se devolverá el importe de la inscripción a todos los participantes en la misma tarjeta desde la que realizaron el pago. Y los que tras meses sin poder competir han vuelto a las carreteras son los integrantes del UCAB Racing. En este caso, el equipo de la Universidad Católica de Ávila ha disputado el Rally de Zamudio, una prueba en la que la pareja abulense formada por Luis Vilariño y Néstor Casal ha destacado por su gran papel. Aunque la prueba se disputó bajo mínimos, sí se hizo con total seguridad y sin problemas mecánicos para los de UCAB Racing, que obtuvieron finalmente un quinto puesto, si bien rondaron por momentos los mismos tiempos que la cabeza de la carrera. Prueba superada, por tanto, con nota. Ahora, esperar el Rally Ourense Termas, que en dos semanas reunirá a la élite del CERA, entre los que estarán UCAB Racing Engineering. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. No se contemplan grandes cambios en la jornada de mañana en lo meteorológico. En La Moraña llegaremos a 30 grados en las horas centrales del día y la mínima rondará los 11 positivos cielos despejados. En la capital abulense también lucirá el sol, y la máxima prevista rondará los 29 grados. La mínima se queda en 11 también. De camino a la comarca, barco, piedra y tal, la jornada será soleada. En el barco de Ávila alcanzaremos 30 grados. De máxima, si bien la mínima se queda fresca, 11 grados. Y en el Valle del Tieta registraremos las temperaturas más altas. Las máximas rondarán entre los 35 grados de Candeleda o Ladrada y los 34 de otras localidades como Arena de San Pedro o Piedra Laves. Ya en el Valle del Alberche, las máximas pueden rondar los 33 grados. En localidades como el Tiemblo o Cebrero, Día Soleado y en Tierra de Pinares, el cielo también estará despejado mañana. La máxima prevista en las naves del Marquesa es de 28 grados. Por lo tanto, mañana no se esperan grandes cambios, temperaturas estables en las máximas con mínimas frescas y cielos despejados. De cara a los próximos días sube el Mercurio. El sábado se esperan máximas de en torno a 34 grados. Los cielos estarán prácticamente despejados, si acaso, con alguna nube alta. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos.